Hay muchas personas que le temen al futuro, o al menos que se identifican con esta sensación. Tal vez es porque les da miedo fracasar o porque piensan que por ahí no van a lograr aquello que les gustaría hacer o hacer. Pero yo digo, y si en vez de tenerle miedo a algo que todavía no pasó, le tuviésemos miedo al presente, a lo que pasa hoy y ahora, y ustedes me van a decir, ¿pero por qué miedo al presente? Es que si tenemos miedo al presente, a lo que hacemos, a lo que nos ocurre día a día, podemos enfocarnos con más claridad en aquello que nos gustaría. Y así, y eso nos hará salir a buscarlo, a descubrir cosas nuevas y a focalizar nuestros objetivos. Ya que temerle al presente es negarse a estar igual, es rebelarse ante la idea de que la vida nos pasó. La vida no me pasa, yo paso, nosotros pasamos. Teniendo el miedo al presente, podemos ser más conscientes de él, de lo que vivimos y sentimos, y así podemos estar más seguros de lo que nos gustaría en un futuro. Por eso, en vez de quedarnos en casa, comiendo helado, lamentándonos por aquello que no fuimos en el pasado, o torturándonos por un futuro que todavía no pasó, empecemos a actuar por aquello que nos gustaría. Porque el pasado ya fue, no podemos cambiarlo. Lo único que podemos hacer con él es aprender de nuestras experiencias, tanto buenas como malas. Porque no somos robots, todos nos equivocamos. Y eso está buenísimo, porque aunque parezcan algo malo, los errores nos hacen crecer y nos enseñan cuestiones importantes para el futuro. Tampoco está bueno pensar que algo o alguien va a cambiar nuestro presente mágicamente, o que nos dejemos estar como si tuviésemos la vida escrita por el destino. Ya que así, tal vez nunca lleguemos a nada, o solo nos perdamos oportunidades que se nos presenten en el camino. Aunque, en algunas situaciones nos debemos dejar llevar, porque no podemos controlarlo todos. Hay cosas que simplemente suceden y no podemos evitarlo. Volviendo al tema, el futuro lo construimos desde el momento en que tomamos una decisión. ¿Quién sabe si va a ser buena o mala? Pero de lo que podemos estar seguros al momento de tomarla, es decir, eso nos va a ayudar a construir aquello que deseamos. Por eso, aprovechemos el presente, hagamos lo más que podamos con él, tengámosle miedo, no nos quedemos dormidos. Intentemos crear desde el hoy aquel futuro que nos haga felices. Muchas gracias.